La oración Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quequila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro ologín. Y sabe, hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Puede usted bajar todos los apuntes a hacerse su propio libro para que así usted después pueda leer cuando ya no haya internet. Vamos a continuar el estudio del libro de Daniel, bendito es el nombre de Yahweh, nuestro ologín. Y vamos a ir hacia el capítulo 9. Vamos para allá, amados ají. Y vamos a abrir así la Tanaj en el Cefer, en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Estamos viendo en este orden los profetas, porque ese es el orden más correcto, el correcto. Aunque yo di también Malají y Sejarías y Zacarías, pero este es el orden más correcto. Capítulo 9. ¿Pueden ponerle como un subtítulo, amados ají, namás ajíot? Visión de los setenta-sietes. Visión de los setenta-sietes. Ahora, ¿por qué escribió Daniel la visión de los setenta-sietes? Para empezar, él era un guardador de la Torá, era un kadosh, ya lo leímos en los capítulos anteriores. Cumplía bien la Torá, no había falla en él. Y él, aparte de conocer perfectamente bien la Torá, porque la aprendían de memoria y no había división de capítulos ni versos. Él sabía muy bien lo que decían Jeremías 25, vamos para allá, Jeremías 25. Vamos para allá. Y en el verso 11, Jeremías 25, verso 11, y en el verso 12. Entonces, él era estudioso de la Torá, de la Tanaj, o Menaj. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán esas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, y aquella nación, por su maldad, ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, entonces, Daniel sabía perfectamente esta escritura, que iban a ser setenta años en Babilonia, y después pondría en castigo al rey de Babilonia, como lo hizo nuestro Elohim Yahweh. Ahora, vamos otra vez al libro de Daniel. Vamos para allá, Amado Sahín. Entonces, Daniel sabía que el exilio terminaría, que no era un exilio para siempre, que había la esperanza de volver a regresar. Es lo mismo para ti, para mí, como casa de Israel. Sabemos que este exilio no durará para siempre. Nuestra esperanza está en Yahshua, en la salvación que nos ofrece Yahshua, y en volver a Eretz Israel. Si eso no te llega, no aplaudas, pero si te llega, puedes aplaudir. Es la misma visión, es la misma promesa. ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Es lo mismo, es lo mismo. Nada más que nosotros llevamos muchos más años en exilio. Ahora, no sé si a ti se te viene a la mente, ¿qué será vivir en Eretz Israel, en el milenio, con Yahshua Mashiach, etcétera, etcétera? Nosotros añoramos estar allá, pero ya, ya añoramos estar allá, ya. Ah, ¿sí se entiende? Añoramos eso. A ver, o tú te quieres quedar a observar las pirámides y todo ese paganismo, no. No, nosotros anhelamos estar allá con Yahshua Mashiach. Añoramos hablar totalmente el hebreo puro, ni siquiera el hebreo moderno, sino el hebreo puro. Ahora, en esta cita que acabamos de leer, entonces, Daniel sabía que no iba a ser para siempre, que iba a terminar pronto. Anótalo, que iba a terminar pronto. Entonces, como Daniel sabía que iba a terminar pronto el exilio, él ora, número uno. Tú estás orando, porque ya se aproxima el regreso de nuestro exilio. Vamos a hacer lo mismo que Daniel. Daniel oró, ayunó, rogó y confesó. Esas cuatro cosas hizo el profeta Daniel. Oró, ayunó, rogó, o sea, él ruega al Eterno y confesó los pecados de Israel. Bueno, es algo que cada roe, cada saquén, y cada líder del ministerio, pero todos como ajín, todos como hermanos, todos como congregantes tenemos que hacer todos los días. Si no ayunar todos los días, cuando menos una o dos o tres veces por semana, ayunar, orar todos los días, y eso tres veces al día como mínimo, debemos de rogar y debemos de confesar. Y entonces, así se va a conceder lo que el Eterno ha puesto como profecías. Ahora, recordemos esto en la Torá, anótenlo. Si Israel desobedecía, los goyín los gobernarían. Anótalo, y ahorita quiero decir algo que es muy importante también. Si Israel desobedecía, los goyín los gobernarían. Entonces, se tiene que acabar la situación de depender de los goyín. Tú tienes que depender de Yahweh, siendo tu propio patrón. No tienes que depender de un goy. Miren, los goyín me buscan para un servicio como médico. Yo no los busco como pacientes. Ellos me buscan, y no lo estoy diciendo para vanagloria. Hay muchos hermanos que han seguido el ejemplo en cuanto que nosotros no debemos depender de los goyín, sino de Yahweh. Y todavía sigue sujeto a un patrón. Entonces, no has entendido de lo que se trata. Porque ningún goy... Mira, hace rato pasaron unos hermanos, y no te apenes, no se apenen hermanos, pero me decía. Fíjese usted que esta persona, que causa muchos problemas, dice que respeta lo que nosotros creemos. Le digo, oye, ¿y cuándo has oído que el diablo respete la Torah? El diablo no respeta la Torah. ¿O la respeta? No. Un goy, aunque te diga, yo respeto lo que tú crees, por favor, eso es un cuento de chinos. No respeta el diablo nada. El diablo no respeta nada. Entonces, un goy no va a respetar lo que tú crees. Si te lo ha dicho, te lo ha dicho para vacilarte, o lo dice de dientes para afuera, pero no lo cree. ¿Cómo va a respetar la Torah? Guardaría la Torah. Vamos a Deuteronomio 28, por favor. Vamos para allá, de Barín 28. Y desde el verso 48 al 57. Todo se va a leer para que tú entiendas aquí que si Israel desobedece, los gentines los gobiernan. Ahora, ¿qué no será eso tu trabajo? Ah, no, vaya, es una pregunta, pues. Yo te respeto a ti porque tú guardas Torah, yo te amo. Pero vamos, si Israel desobedecía la Torah, los gentiles los gobernarían. A ver, repitan eso. Y tú me puedes decir, Rue, no, sobre mí no gobierna ningún goy. ¿Y el patrón que tienes? ¿El patrón que tienes no será que te está gobernando? Es lo mismo. No os hagáis. A ver, Deuteronomio 28, verso 48 al 57. Amén. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Yahweh Tolojim te hubiera dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Yahweh Tolojim te dio. Eso sucedió en el asedio de Babilonia, ya lo vimos, ¿se acuerdan? En Jeremillahu, sigue. En el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro, con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Ahora, esta es una profecía para nosotros también, y esperemos que no se cumpla, que tú sigas obedeciendo la bendita Torah. Ahora, pero te vuelvo a hacer una pregunta. Tú sigues dependiendo de un patrón goy, estás en problemas. Él no te va a dejar guardar bien el Shabbat. Él no te va a dejar guardar bien las fiestas. El problema peor es que gente pudiendo guardar el Shabbat bien, no lo guarda bien. Pudiendo guardar bien un Rosjodes, es decir, no se guarda como un Shabbat, pero viniendo bien a la fiesta, y temprano, y temprano, a la fiesta de Rosjodes, llegan 15 minutos tarde. Como si dijeras, el Eterno que espere, no, que espere, mis negocios son primeros. Y eso es una vergüenza. Entonces, pongamos cuidado. Estás queriendo que Yahweh te guarde, pero tú estás guardando la Torah. Entonces, tú que sigues bajo algún patrón, piensa esto, que Israel no fue creado, no nació para eso, sino para estar apartados. Y dentro de poco nos apartaremos ya. El Eterno dará la orden y nos ayudará por medio de sus benditos malajim. Por favor, amados ajim, vayan despertando. Muchos todavía siguen encadenados a Hasatán, por medio de los patrones. Ahora, si obedecía Israel, anótenlo, el ojín les devolvería a su tierra. Ahora, traspólalo a nosotros. Lo traspolamos. Si Israel obedecía, el ojín los devolvería a su tierra. Nos devolverá a su tierra. Entonces, pongan mucha atención a esto, porque es muy importante. No importa que este capítulo nos lleve toda la tarde. A ver, si desobedecía, los gentines los gobernarían. ¿Los gobernó Babilonia? ¿Los gobernó Babilonia? No te seguirá gobernando a ti Babilonia. No contestes. Ahora, si se obedece la Torah, el ojín prometió que regresaría a Israel a su tierra. Ahora, pongan atención, estamos en mera época de restauración. ¿Es así? Tú aprendiste Torah, se te enseñó Torah, se te enseñó cómo portar el talit, se te enseñó cómo portar los sip-sip. Cómo hacer la oración para ponerte el talit. Lo aprendimos de nuestros amados ajín de Casa de Judá. Cómo debe ser el Tebilá. Cómo tienes que hacer el Mikveh, amada a Jod. Cómo te tienes que vestir. Todo eso ya se ministró hoy en la mañana. Pero realmente estás obedeciendo bien. Es decir, ¿estamos listos para regresar a Israel? Hay una película sobre la vida de Moshe y ahí dice algo interesante que aunque exactamente en la bendita Torah no está, pero ¿por qué los estuvo trayendo 40 años en el desierto? Y dice en esa película, ¿acaso estamos preparados para entrar a la tierra de Israel? ¿Quién recuerda esa parte? ¿Estamos preparados? ¿Acaso estamos preparados? Es una trama donde supuestamente Moshe está cuando Miriam está haciendo la shonjara contra su hermano, contra Moshe. ¿Acaso estamos preparados? Ahora, ¿acaso tú y yo, todos allá, estamos preparados para ir a Eres Israel? ¿Acaso estás preparado a decir, sí, dejo todo lo que tengo, mis casas, mis carros, todo, dejo todo, me voy a Israel? ¿Estamos preparados en lo espiritual? ¿Seguimos siendo gobernados o algunos de ustedes por Jezabeles, por gobernantes, gobernados por patrones Goy? Todavía no tienes bien escrita la Torah en tu corazón, entonces no estás preparado y cuando venga el toque de Shofar, no es un rapto, vas a aclamar al Eterno, pero ya va a ser tarde. Entonces, de una vez ve viendo qué vas a hacer. Miren, yo les decía esto a otros hermanos que pasaron hace rato a la oficina, si yo les digo a todos los hermanos, renuncien a sus trabajos, van a decir, este está loco, este roo está loco, porque tú no tienes fe, exactamente. Pecaría yo de que estuviera yo loco porque tú no tienes fe, para poner tu propio negocio, después de Shabbat, lógico. Y ya he ministrado aquí que hay hermanos, hubo un A que trabajó muchos años en ferrocarriles nacionales de México, pero él no podía guardar bien en Shabbat y entonces él renunció y puso su negocio y le va bien. No le ha faltado pan ni a él ni a su esposa. Hubo otro A que trabajaba en otra empresa, renunció, ahora maneja un taxi y gana bien la Parnassá, el sustento. Y ya no está dependiendo de Goyim, todo es cuestión de fe, todo es cuestión de fe. Y a esos armados Zahín, que por cierto son dos ancianos de esta congregación, yo los sigo poniendo como ejemplo cuando alguien llega nuevo y me dice, es que no puedo, no puedo. Pues no, no puedes, tienes una fe de ratón, ¿cómo vas a poder? Si obedecemos, si Israel obedece a la Torah, volverá a Israel. A ver, repite eso. Ahora, vamos al capítulo 30 de Euteronomio, verso 1, ahí adelantito Amado Zahín. Omen, el capítulo, el verso 1, Omen. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh Tolojim. Entonces estamos acá, estamos hasta acá, tú no pienses por favor, ah, eso es para los judíos, entonces tú que eres, eres Israel. ¡Aleluya! El problema es que muchos no sienten que tienen su identidad. Dice, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh Tolojim. Verso 2. Y te convirtieras a Yahweh Tolojim, obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. La Torah. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjate, y te convirtieras a Yahweh Tolojim y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy. La Torah. Tú y tus hijos. Subraya. Tú tienes hijos. Tienes nietos. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Tres? Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrás la jamín de ti y volverá a recogerte desde todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh Tolojim. A ver todos el 3. ¡Amen! Bueno, ya estudiamos los 5 libros de Moshe. El capítulo 28 es bendiciones y maldiciones. Y lo que nos incumbe ahorita es sobre el destierro, sobre el exilio. Eso, desobedeció Israel, vámonos afuera. Obedece Israel adentro de Israel, hacia la tierra de Israel. Ahora, esto que tú y yo estamos viviendo sobre la restauración total, la circuncisión, el tevilá, el tesinut, el recato al vestir, todo eso, es un, por así decirlo, un pase, gracias a Yahshua, para volver a Israel. Ya nos vamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay muchos incrédulos acá, por eso no, 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 no. Yo quisiera que esta, esta administración te llegara hasta el alma, pero tú dices, pero ¿cómo voy a dejar a mi abuelita? No, tu abuelita es una bruja, si no se arrepiente, se va a perder. O sea, no, sálvate tú y que se salve tu familia. Tu familia, dije familia, no familiares, que se salven todos pues, pero dices, ¿serás salvo tú y tú? No dice tus familiares, dice tu casa. Papá, esposo, hijos. Aquí está el Eterno hablándonos de los hijos y de los que tienen nietos. Entonces, volveremos a Israel y nos saludaremos allá. ¡Aleluya! Pero mientras no quieras soltar a tu patrón goy que te maltrata, que es un pelado de primera, olvídate. No, no tienes fe. Estaría entonces en esa posición de locura decir, bueno, todos renuncien a su trabajo y guarden la Torah bien, etc. Sí, tal vez pecaría yo. Es un decir, ¿eh? No, se haría lo correcto, pero para ti sería locura, tú que todavía no crees en un elojín que te puede sostener. Lógico, vas a trabajar en algo que sepas trabajar. Bueno, ahora. Ahora, la petición, anoten así, la petición de Daniel empieza exactamente en el verso 15 al 19. Estamos viendo el capítulo 9. La petición empieza en el verso 15 al 19. Y la respuesta va del verso 20 al verso 27. Y para Yahweh no hay coincidencias. Él se sigue rigiendo porque él es la Torah. Yahshua es la Torah viviente. Pongan atención. La mayoría de respuestas, si quieres reír, ríete, pero vamos. La mayoría de respuestas que yo he tenido para hacer ciertas cosas en cuanto a la obra del Eterno han sido o en el sacrificio de la mañana o en el sacrificio de la tarde. El Eterno se sigue rigiendo por ello. El Eterno nos puede mandar una respuesta a todas horas, pero generalmente para algo fuerte, fuerte de llevar la Torah a otras partes es o en el sacrificio de la mañana o en el sacrificio de la tarde. Entonces, la primera parte del capítulo 9 es oración, ayuno, ruego y confesión del pecado. Ya lo anotaste. Va a leer nuestro amado Agh y en la medida de lo posible yo iré interrumpiendo para la administración. Omen, capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Yerushalayim en 70 años. Eso ya lo vimos. Ahorita lo acabamos de revisar en Jeremías. ¿Sigue? Y volví mi rostro a Elohim el Adón, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ahí está. Ahí tiene. ¿Sigue? Y oré a Yahweh mi Elohim e hice confesión diciendo. Ahí está, confesión. ¡Aleluya! Vayan anotando, amados. ¿Sigue? Ahora, Adón, Elohim grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la rajen con los que te aman y guardan tus mandamientos. Por favor, subraya eso. Eso es de fuego. Todo es de fuego. Que guardas el pacto y la rajen con los que te aman y guardan tus mandamientos. Subraya eso, pero bien subrayado. Acabamos de oír otra vez la Jalel, ¿confía en Yahshua? ¿Así se llama? ¿Confía en Yahshua? Confía en Él, pero confiamos en Yahshua. ¿Quién es Él? ¿Aleluya? Bueno, entonces confiamos. Toda la Jalel trata de profecía. Si confiamos en Él, si guardamos sus mandamientos, Él nos va a guardar, porque Él es bueno. Y que Él tenga rajen de nosotros, lógico. Que guardas el pacto y la rajen con los que te aman y guardan tus mandamientos. Una de las oraciones que hago todos los días es, Abba, que tú conoces mi corazón, así lo dijo el Melec David. Tú sabes que yo te amo, Abba. Ten rajen de mí como tu hijo y como tu siervo, todos los días. Y Él tiene rajen, ciertamente tiene rajen, pero hay que guardar los mandamientos, ¿sigue? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿A poco Él era pecador? Pero es que yo cuando hago las oraciones, Abba, que dos ten rajen de nosotros. No digo ten rajen de mí nada más y los demás que se pierdan. Ten rajen de nosotros, estoy incluyendo a toda la congregación. Eso es algo que cada roe tiene que hacer y lo hacen. Y lo hagamos mejor cada día, ¿sigue? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hace poquito, hoy en la mañana, hace un par de horas nada más se dio una administración sobre el recato. Bueno, pues se le tuvo que llamar la atención a una hermana por su escote. ¿Cómo ves? Es que el pueblo es rebelde a más no poder. ¿Cómo va a tener el eterno rajen de esa alma? Si está siendo rebelde y todavía la madre le hace segunda a la hija. Qué tremendo es que el pueblo es rebelde, es rebelde a más no poder. Pero eso se va a acabar, amados. Tú que amas al eterno sigue en santidad y aún mejor. ¿Omen? No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre abraron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Quiero que sepas esto, el eterno siempre levanta en cada generación profeta para la casa de Judá y para la casa de Israel. Siempre, el eterno es bueno, siempre está avisando por medio de profetas cómo se tiene que conducir el pueblo, cómo tiene que guardar la Torah, etcétera, 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 etcétera. Siempre, 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 en todas las generaciones ha levantado profetas. Ahora mismo ha levantado profetas en todo el mundo. Pero el pueblo es rebelde. El pueblo es rebelde. Siga. Tuya es Adón la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Yerushalay y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Dios, nosotros, acá, casa de Israel. Se refiere a la casa de Israel. Los de cerca, los Yehudín, la casa de Judá. Los de lejos, porque ya había sido esparcido Israel. La casa de Israel. Sigue. En todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Están hablando de ti y de mí. Aquí está hablando Daniel de ti y de mí. Por culpa de nuestros padres. Pero nosotros no fuimos los grandes Kadoshim. Desde niños. Si se entiende. Entonces aquí está profetizando Daniel, inspirado por el Bajaco. ¿Sigue? Hoy Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Porque contra ti pecamos. Contra ti pecamos. Ahora, si yo no te llamo la atención en el recato, yo peco. Si no revisamos celulares de jóvenes, pecamos. Tenemos que estar pendiente de todo, aunque te caiga gordo. Es decir, en otros países, aunque te caiga mal, aunque te caiga pesado el roe, el Eterno está poniendo eso en nuestro corazón. Que ya se está acercando el tiempo y tenemos que ser perdonadamente limpios. ¿Sigue? De Yahweh, nuestro Elohim, es el tener la jamín y el perdonar. Aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Yahweh, nuestro Elohim, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos, los profetas. Por medio de sus siervos, los profetas. Los verdaderos profetas, no los que agarran el dinero de la gente para hacerse rica. No, no, no. Los verdaderos profetas. ¿Sigue? Todo Israel respasó tu Torah apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torah de Moshe, siervo del Elohim, porque contra él pecamos. Y ahí pone Deuteronomio 28. Ya lo leímos, lo hemos estudiado mucho. Si tú sigues mis mandamientos, bendito será tu entrada y tu salir. Bendita tu artesan de amasar, bendito. Pero si tú desobedeces mis mandamientos, dice Yahweh, se va a otra al pueblo, entonces vendrá sobre ti estas maldiciones, incluyendo la de que otros gobernaran a Israel. ¿Sigue? Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Yerushalayim. Es que se destruyó todo, todo, el templo, todo, se incendió la ciudad de Yerushalayim. Ahora, fíjate muy bien, dice el verso 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. Y él ha cumplido, Yahweh va a cumplir Apocalipsis. Aunque muchos, como decía yo el miércoles, dicen, no hay Viri Hadashah, no existe, eso es un invento de Roma, no, no es invento de Roma, no, porque Yohanan no era romano, era judío para los ignorantes. Aleluya. Entonces, todo lo que él ha dicho se va a cumplir, más nos vale estar bajo el talí de Yahshua Mashiach. ¿Sigue? Conforme está escrito en la Torah de Moshe, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh en nuestro Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Entonces, conviértete de tu maldad, entiende la única verdad que es la Torah y vivirás. Si no, de lo contrario, es muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sigue? Por tanto, Yahweh velo sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Tremendo. Él es justo y hay cosas que podría yo contar acá que han sucedido algunos hermanos y hermanas que han obedecido bien la Torah pero que sus familiares no quisieron y ahorita están teniendo juicio sus familiares por ello, por burlarse de la Torah. ¿Sigue? Ahora pues, Adón, el Elohim nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Ahí, ponle 15, empieza la petición. Entonces, a ver, lo que yo decía anteriormente era él oró, ayunó, rogó, confesó. En oración, en ayuno, ruega, Abba, que usted en rajen de nosotros. Hemos pecado contra ti, confesión. Hemos pecado contra ti, por eso es la liberación. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, pero cuál, ha sido mucha mentira en muchos, a nivel mundial, siguen vistiéndose como quieren, mandándose ellos mismos, llegando tarde a las fiestas. He renunciado a mi orgullo. Mira, a mucha gente ahorita le estoy diciendo así, de los que se dicen hermanos, locales y de la mundial. Le he dicho, no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a los inquilinos que tienes, a los sheidín que tienes, que están atados en el nombre de Yahshua Mashiach. Y la gente dice, no, no, soy libre, soy libre, yo no te estoy maldiciendo, es que si, si tú no obedeces, estás obedeciendo a Hasatán, entonces tienes demonios, no tienes el Ruajacodis. Eso ya lo estoy encarando con varias personas, bendito es el Abacados. Entonces, desde el 15, empieza la petición de Daniel, sigue. Oh Adón, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Yerushalán, tu cados monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Yerushalán y tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Entonces, que tú y yo no seamos la burla de Tehuacán, de la región y de más allá. Allá, también, que no seamos la burla, que no demos mal testimonio, en primer lugar, que creamos en Yahweh, sí, creemos en Yahweh, que demos testimonio de que somos verdaderos mesiánicos y que no seamos la burla de ellos, porque son malvados, muchos, lógico, no quieren Torah, sigue. Ahora pues, Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu Mishkan asolado por amor de la don. Inclina, oh Elohim mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas rajamim. Subraya, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas rajamim. Abba, yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno. Aleluya, tenemos que aprender así a orar hermanos si no es un orgullo del diablo entonces Yahshu HaMasí reprenda eso. Entonces Él nos escucha sí porque Él es bueno no porque lo lo merezcamos. ¿Qué justicias? Está bien tenemos que ser justos eso lo enseña el Eterno pero no es por eso que somos salvos sino porque Él es bueno. Sigue el 19. Oye Adón Oh Adón perdona presta oído Adón y hazlo no tardes por amor de ti mismo Elohim mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora en el verso 20 la respuesta ahí está la respuesta ahora tenemos que entender esto claramente por favor del 20 en adelante al 27 está la respuesta ahora vamos vámonos con calma para poder entender bien oración ayuno ruego y confesión y entonces empezó Daniel a decir todo lo que ya se leyó Abba perdónanos a nosotros a nuestros padres hemos pecado contra ti grandemente ha sido nuestro pecado no obedecimos tu Torah por eso vino ese mal a ser Yerushalayim y esta que gila este edificio allá es decir que el problema es este nosotros siempre estamos pensando ah si si pecaron y por eso los llevar y nosotros tenemos que ser apartados para bendición y ser guardados de los malditos aleluya que el Eterno que el Eterno tenga raje de este edificio porque si cayó una granizada como cayó en Jalapa que quedaría del techo tengamos cuidado que el Eterno tenga raje de nosotros aleluya ahora pongan mucha atención miren entonces el oró ayunó rogó confesó sobre esto y viene la respuesta y entonces la respuesta es para la restauración total por eso es la visión de los setenta siete a ver entonces nada más el verso 20 aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Yahweh en mi Elohim por el monte Kadosh de mi Elohim entonces aún estaba hablando y orando y el Eterno empieza a responder bendito es el Abacadosh verso 21 con cuidado así calmado aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde ahí está sacrificio de la tarde el Eterno se sigue manejando por medio de esos horarios ahora por favor vamos a números 28 números 28 es muy importante eso y no es cábala fíjate es Torah números 28 verso 3 y verso 4 vamos para allá el Eterno da muchas respuestas a la hora a la hora de los sacrificios que se deben de hacer en el Beth Hamitash y estos sacrificios no son para salvación Baruch Hashem estos sacrificios se van a volver a hacer ya lo vimos cuando estudiamos Ezequiel y todo lo que es el nuevo templo lo que va a ver si tienen números 28 verso 3 y 4 y les dirás y les dirás esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Yahweh dos corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde a la caída de la tarde ahora subraya Deuteronomio 28 3 y 4 y entonces vamos otra vez para el libro de Daniel vamos para allá amados a Him que bueno que tú eres Kadosh sigues siendo más Kadosh que bueno que temes que bueno que no ves televisión mundana que no escuchas música mundana etc que bueno que te has apartado apártate más apártate más y escucharás la voz de nuestro Elohim bueno entonces a ver como a la hora del sacrificio de la tarde 22 y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión ahora fíjate muy bien uno es muy amado ¿por qué? porque se guardó en santidad dos le respondió el eterno tres tal era la visión que tenía que entenderla y por eso se le iba a explicar el ángel entonces siete siete conducen al año del jubileo eso lo estudiamos en la Torah siete siete estamos hablando de años conducen al año del jubileo ¿sí? ¿omén? ahora cada siete años la tierra guardaría reposo Shemitah el Shabbat la tierra la tierra debería guardar reposo cada siete años la tierra guardaría ¿qué? reposo vamos a Bayikra a Levítico vamos a Levítico 25 eso y esto es un yobel está hablando de yobel aquí Levítico 25 Bayikra 25 va a leer nuestro amado Ag del uno al siete y después seguiremos Amén más el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu siervo a tu sierva a tu criado y a tu extranjero que morare contigo tremendo si tuvieras fe guardarías el Shabbat bien y el eterno de tu amas no te deja sin comer teniendo fe teniendo mucha fe ¿sigue? y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer y contarás siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años entonces harás tocar fuertemente el Shofar en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expresión haréis tocar el Shofar por toda vuestra tierra y apartaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia entonces tú ponle ahí si quieres Jobel jubileo veinticinco es de júbilo quiere decir Jobel es de júbilo por eso había administrado yo en el conteo de los jubileos y dice bueno me voy a jubilar porque ya cuando una persona deja de trabajar bueno eso es en el sector secular ya están jubilosos ¿no? dedicándose nada más a fumar y a hacer tontera y media pero nosotros no tenemos esa mentalidad aleluya entonces eso es Jobel eso es muy importante eso es muy importante entenderlo bien porque si no el libro de Daniel no se entiende dirían bueno ¿por qué tantos siete? etcétera etcétera ahora Levítico 26 vamos adelante Levítico 26 y vamos a ver el 34 y 35 Amén entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella tremendo entonces como no obedecieron no guardaron el año sabático para que se entienda entonces el eterno dijo bueno no lo quieren hacer fuera hacia Babilonia y entonces descansó la tierra tremendo ahora tú dirás si eso les pasó a ellos por desobedientes y tú con el Shabbat no lo has quebrantado no has hecho no has ido en pos de tus propios caminos mucho cuidado porque es lo mismo es que si tú dices bueno es que ellos son judíos nosotros no entonces de que se trata que haces aquí te equivocaste de congregación vete a una dominguera aquí se ministra Torah Aleluya Torah es la única verdad entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en tierra de vuestros enemigos Babilonia la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella si tú no reposaste o no has reposado en Shabbat el eterno te hará reposar de una u otra forma entonces no busquemos no busquemos el pueblo es muy rebelde mucho mucho muy rebelde ahora aquí también está hablando de Yom Kippur anótenlo en Baikra 25 de Yom Kippur ya Shohamashia cumplió todo él es la Torah viviente eso tú lo encuentras en los estudios de Matiyahu de Gilel de Yohanan en la página gozoypaz.mx ahora vamos otra vez al profeta Daniel profeta Daniel y entonces empieza el malaj Gabriel a darle respuesta a las peticiones a la visión en el 24 Daniel 9 verso 24 Omeim 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Kadosh de los Kadoshim ahorita voy a ministrar sigue sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Yerushalayim hasta ahí nada más desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Yerushalayim desde la salida anótalo en tus apuntes el decreto de Daniel 9 25 el decreto de Daniel 9 25 es el de Artajerjes porque él dio permiso para la reconstrucción de los muros de Yerushalayim si ya no lo natural un amado de Yerushalayim allá espero también aleluya si sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Artajerjes para reconstruir los muros de Yerushalayim para restaurar y edificar a Yerushalayim hasta el Mashiach príncipe Yashua habrá siete semanas ahorita lo explico sigue y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos ahora vamos a entender poquito a poquito a ver vamos a leer Enemías vamos allá aunque voy a ministrar ese libro ya del del profeta Enemías dentro de poquito vamos para allá Amados Zahim Enemías en el capítulo dos vamos hacia el capítulo dos y en el verso uno al ocho entonces vele poniendo ahí en tu biblia si quieres Daniel 9 25 es igual a Enemías dos capítulo dos verso uno al ocho para que tú después ya puedas ministrar a otras personas nuevecitas hermanitos nuevecitos Neemías capítulo dos verso uno al ocho ¿lo tienen? homenaje sucedió en el mes de Nisan en el año veinte del rey Atarjejes que estando ya él vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey recuerda que él era el copero Neemías era el copero si recuerdan eso sigue y como yo no sabía y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera y dije al rey para siempre viva el rey ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? me dijo el rey ¿qué cosa pides? entonces oré al Elohim de los chamaín y dije al rey si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la ratificaré entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo además dije al rey si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para en maderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me la concedió el rey según la benéfica mano de mi Elohim sobre mí aleluya eso es despacharse con la cuchara grande eso es fe aleluya pidele Shabbat a tu patrona y si no me lo da aquí estás viendo un ejemplo cuando estudiemos Esdras y Neemías uff vamos a aprender mucho más de lo que es fe entonces a ver Daniel 9.25 es igual a Neemías 2.1 al 8 amén ahora bueno entonces 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu cada ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Kadosh de los Kadoshim ahora pongan así en sus apuntes para que se le entienda mejor 7 semanas estamos hablando de años no de semanas como tal para empezar igual 49 años 7 por 7 ahora 62 semanas estamos hablando de 7 por 62 son 434 años si o semanas para que se entienda entonces pusieron 7 semanas igual a 49 años si eso es 7 por 7 ahora 62 semanas abajo ponganle amados ajín son 434 que años que es 7 por 62 49 más 434 te suman 483 semanas si 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 o no si o meen ahora falta una semana faltaba una semana porque ya estamos en ella no se si me doy entender entonces a ver una semana para que fueran las 490 semanas 490 porque 7 por 7 49 490 433 483 falta una faltaba una semana pero ya estamos en ella si se le entendió no no se le entendió no no se le entendió a ver 7 semanas 49 años 62 semanas 434 años suman 483 semanas si para 490 cuantos años faltarían 7 entonces faltaría una semana pero es que ya no estamos hablando en tiempo pasado sino en tiempo presente no se si me doy a entender mira las las masacres que hay ahora entre la gente lo que platicamos el día miércoles entonces una semana se refiere a 7 años ahora anoten esto en sus apuntes hay un intervalo entre la semana 69 y 70 en pocas palabras el reloj de Yahweh el ojeino se paró en la semana 483 y desde esa época faltaba una semana de acuerdo ahora mira como el eterno nos ha ido dando pautas aunque no tenemos una cuenta exacta 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 pero cuando fue el toque de shofar de Yonterua del 2009 yo me atreví a decir esto se inicia la semana 70 de Daniel ahora cierre en uno o en dos años pero pero por qué dije eso en el año 2009 y está grabado o sea en Yonterua en Yonterua ¿quién recuerda eso? todavía hay hermanos que están o todos son nuevecitos que calamidad en cuanto que ya todos hubieran ido no en 2009 inició bueno yo dije eso la semana 70 ahora entre la semana 69 y 70 hay hubo un intervalo de muchos años porque el reloj de Yahweh se paró entonces vamos a entenderlo mejor así dice sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Yerushalayim Neemías 2 1 8 hasta el Mashiach príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos esto se refiere a la época de Esdras y de Neemías no se refiere a la construcción del nuevo templo en Yerushalayim ¿si queda claro? por eso vamos a estudiar el libro de Esdras y de Neemías y vamos a ver que los samaritanos no querían que se reconstruyera los muros de Yerushalayim por lo tanto los Yehudim bendito es el Abacadosh ellos estaban con un lado repellando pues los muros pero con otro lado con la espada en la otra mano la espada esos son los tiempos angustiosos no se está refiriendo a la época del anti-Mashiach sino la época de Esdras y de Neemías lo vamos a entender mejor ahora en el verso 26 dice y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach mas no por si es decir que no como te podía explicar el el dio su vida por nosotros por nuestros pecados de acuerdo y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario para que se entienda así para los nuevecitos y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones Antíoco Epífanes aquí y ahorita vamos a hablar más de él porque hay mucha información más ahora bendito es el Abacadosh pon esto y te va a servir 483 y hasta después del decreto el 10 de Aviv del 32 mas menos un año 483 inicia el decreto para la reconstrucción hasta el 10 de Aviv del 32 de nuestra era entonces aquí entró Yahshua a Jerusalén a eso se refiere y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías 483 años bueno inicia el decreto se cumplen todos esos años y en el 10 de Aviv al 14 es cuando se quita Yahshua entra al 10 de Aviv a Jerusalén eso lo vimos en el tema de Pesaj Amén y el muere el 14 bueno ahora por favor mucha atención porque aquí hay mucha confusión dice en el 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos aquí piensan que se refiere al antimachíac no, el antimachíac no hace pactos o sea pactos con el hombre no aquí en hebreo dice de Ju y en las Biblias en inglés dice Anji que quiere decir y él pero se está refiriendo a Yahshua a Mashiach no al antimachíac confirmará el pacto con muchos y por otra semana inició la semana 70 y está confirmando el pacto Yahshua desde los Shemaín está confirmando el pacto promesor Wajacodes que sus hijos guarden Shabbat que guarden la santidad que entran al pacto de la Milá que hagan Tevilá que guarden el Shabbat que es el pacto eterno Aleluya y por otra semana Anji Behu en hebreo confirmará el pacto con muchos ahora punto y coma punto y coma a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después después con la muchedumbre a ver sigue después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador ahora esta es una profecía para nuestros días entonces recuerda los profetas no escribían como vamos para para que nosotros le entendiéramos más clarito no 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 todo está decodificado por otra semana confirmará el pacto con muchos ¿quién? no es el pacto ese que dicen del pacto de paz entre Israel y los palestinos no se refiere a nada de eso es el mismo Yahshua que está confirmando el pacto de hecho hay un audio en la página Gozo y Paz bendito es Yahweh que nos recuerda que le titulé Daniel 9 27 búsquenlo en la página Gozo y Paz punto MX ahí está ese audio Daniel 9 27 a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda ¿quién? el anti-Mashiach y él va a hacer destrucción y media ahora este tema de las 72 semanas no es difícil miren entonces a ver Gabriel está explicando va a haber 70 semanas bueno o 483 semanas ocurrieron faltaba una semana ya estamos en ella falta poquito ve como está la maldad si si se entendió ahora más claro a ver si no se arremolinan todos con el saque nudo para que les explique al final aleluya nada más me lo dejan tantito no lo desplumen tanto entonces 483 semanas faltaba una ¿qué? ya estamos en ella ya estamos ya no podemos hablar al futuro no ya estamos en ella bendito es el abacadosh momentos proféticos tremendos o no está no confirmó el pacto contigo Yahshua que te dijo entra guarda Shabbat vístete con la vestimenta que yo doy a los hijos de Israel los Ipsip el Talid etc bendito es el abacadosh ahora sigue bueno acabamos sobre el desolador ahora esto es en cuanto a la semana 70 ya tienes ahí desde la desde la orden que se dio Neemías 2 1 al 8 hasta el Mashiach se le quitaría la vida al Mashiach se volverá a reconstruir edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos vamos a leer después Neemías y Esdras y a eso se refiere no se refiere al nuevo templo no sino al templo que fue reconstruido amén aleluya amén ahora el capítulo 10 vamos a leerlo y hay algo que quiero ministrarles si por favor el 10 en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada la palabra Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo Daniel estuve afligido por el espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron las tres semanas tres semanas aleluya de aflicción tres semanas siga y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidequel ahora este río es el río Tigris recuerda Tigris Eufrates este río es el río que Tigris ponlo por favor sigue y alcé mis ojos y miré y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y de ufaz su cuerpo era como de veilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron eso es para la gente que no está preparada para recibir mensajes de la vaca 2 entonces por favor amados vamos a pedir mucho en Shavuot que nos llene más de su roja codis aleluya en cualquier momento puede ya suceder cualquier cosa amados en cualquier momento puede venir un tsunami en cualquier momento la NASA ya dijo nosotros podemos detectar asteroides de un kilómetro pero no nos hacemos responsables si cae uno a la tierra de medio kilómetro porque no lo podemos detectar ya lo declararon el eterno va a hacer muchas cosas bendito es el que el eterno te guarde te bendiga te prospere a ti a los tuyos el lugar donde trabajas tu casa que mantenga esta casa de oración apartémonos del mal del mundo total aleluya sigue quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mi antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguna esto es lo que pasa cuando muchos hermanos reciben el roja codis no es la emoción a esa pataleta de los cristianos no tiene nada que ver es algo espiritual y muy fuerte sigue pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado varón muy amado tremendo aleluya que el eterno nos diga así bendito es el homen está atento a las palabras que yo te hablaré está atento a las palabras que yo te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras habla esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Elohim fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido el eterno sabe lo que estamos diciendo antes de siquiera que lo pronunciemos el sabe lo dijo Yahshua es así entonces no tienes la mala cuestión es guardar la santidad oramos y él nos responde porque él es bueno sigue mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días pero aquí Mijael uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia tú sabes que el malaj Mijael es el que pelea el líder del ejército de Israel de los ángeles pues por eso siempre pedimos que Yahweh que Yahweh no le pedimos a un ángel le pedimos que Yahweh por medio de sus benditos malajim despejen para que podamos llevar la Torah más allá si pero no le pedimos a un ángel ni para eso ni para el sustento pedimos a Yahweh Amén si he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza tremendo eso es cuando uno recibe el Ruajacodis y no es para vanagloria ay que andes con tu reum así que es del Ruajacodis no pero esto es lo que sucede realmente bendito es él siga ¿cómo puedes poder el siervo de mi señor hablar con mi señor? porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la shalom sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido él me dijo ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Mijael vuestro príncipe tremendo es que es una guerra en los Shamaín tremenda tremenda ahora pongan atención porque no va a dar tiempo de ver el capítulo 11 el capítulo 11 quiero decirles esto vamos a el capítulo 11 es de mucha historia ya lo había compartido con ustedes es de muchísima historia el capítulo 11 cantidad de historia hay acá en el capítulo 11 entonces eso lo vamos a ver el miércoles con lupa hebrea así despacito 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 ahora lo que si sacamos de enseñanza muchas cosas pero lo que si sacamos como enseñanza es que hay una lucha espiritual ahora si tú andas con tus carnalidades y todavía tus cosas de no recato y demás ¿cómo piensas que te va a oír el eterno? si hay una guerra entre ángeles de Elohim y demonios tremenda en los Shamaín ¿cómo van a venir las respuestas? ¿cómo van a venir las respuestas? bendito es Yahweh ¿cómo van a venir toda acaba? ¿cómo van a venir las respuestas? de que necesitas trabajo de que necesitas ser tu propio patrón de que necesitas salud bendición que seamos guardados de la gran tribulación ¿cómo? si seguimos siendo rebeldes ante el eterno no se puede hay una lucha satánica terrible hermanos preciosos tú que eres cador ¿me entiendes? hay una guerra muy tremenda ¿cómo? ¿cómo vendrá la respuesta si no somos muy amados? ¿cómo vendrá la respuesta si no oramos ayunamos nos postramos gemimos rogamos confesamos ¿cómo vendrá la respuesta? pero si somos kadoshim si viene la respuesta si obtenemos respuesta aleluya aleluya no es cosa de cábala ni de magia ni de nada de eso confiesa todos los días y no es psicoterapia no es psicología barata no de decir bueno hoy va a ser un gran día y va a haber mucha bendición en lo espiritual y también en lo material ¿por qué no necesitas buenos alimentos para tus hijos? zapatos vestimenta para tus hijos protección de todo lo que viene de lo que ya hay con tanto malvado necesitamos eso a ver cierra tu tanar cierren todo su tanar y su libreta ve a Yahshua nada más fíjate en Yahshua nada más no busques no busques a nadie más Él es la Torah viviente Él es Elohim Él es Mashiach Él es nuestro Rohe Él es nuestro Rofe nuestro Sanador aleluya es Morin Perraín estamos diciendo que nos libre nos guarde de todos los daños que han de venir ahora fíjate muy bien no es magia no es cábala no es nada de eso pero yo quisiera compartirte esto te lo voy a compartir fuera de Shabbat pero en santidad y ya haciendo todo lo todo lo que hemos platicado oración, ayuno y demás si tú tienes vamos a poner una tienda vamos a poner que ahora con el calor vendas paletas heladas paletas de hielo aquí le conocemos en México si tú nada más le das haces una oración de fe de decir todas estas paletas saldrán hoy y yo tendré suficiente sustento para mis hijos vas a ver cómo sucede eso y más pero obedece al Eterno vístete con recato teme a Yahweh que ya ninguno de las hermanas o de los ancianos te tenga que estar llamando la atención hermana vístase bien mire hoy trajo una abertura ya habló el anciano sobre las aberturas todo eso de las faldas todo eso si somos obedientes tenemos bendición aleluya si el problema es que hay rebeldía mucha rebeldía cuánto de tu vida gobierna Yahweh y cuánto el diablo cuánto la mitad un cuarto no tiene que ser toda tu vida todas las áreas de tu vida las tiene que gobernar Yahshua Mashiach es tan sencillo lo de la semana setenta no es difícil entenderlo setenta o cuatrocientos ochenta y tres a Artajerges Neemías dos uno y ya se acabó o fue difícil no es difícil pero como había la mentalidad cristiana donde se revolvían una serie de informaciones pensabas que era más complicado pero no es complicado aleluya ahora cierra tus ojos ahí bendito Yahweh es un bonito rebaño aquí y allá es un bonito rebaño Abba yo te pido que tú mires este rebaño local y mundial con agrado Abba yo les he ministrado tu Torah para que ellos hagan Teshuvah aquellos que faltan hacer Teshuvah aquellos que viven en santidad sigan aún mejor quítate quítate ese mal carácter ese enojo continuo sin razón que tengas frutos de Rabahakodes para que vengan los dones de Rabahakodes vendrá la fiesta de Shavuot y vamos a pedirle a lo grande recuerda todo lo que le pidió Nemías al rey Artajerges él podía haber dicho no Nemías nada más te dije una cosa tú ya te abusaste no cuánto más a Yahshua dice en la Tanaj en el Brit Hadashah dice que si no tenemos es porque no nos atrevemos a pedir y si pedimos es porque pedimos cosas que no convienen o no pedimos como conviene Ratzón en su bendita voluntad pidamos así y él nos dará es un bonito rebaño aquí y allá por eso se te ministra así no busques en páginas de Kabbalah no vas a encontrar la respuesta tú crees que vas a reencarnar en un vegetal en un rábano en una lechuga eso cree la Kabbalah ¿sabías? ¿sabías que dicen que si te portas mal puedes reencarnar en un burro? si eso piensan los jajamín prefiero ser un un tonto ¿no? así hablo con toda la autoridad que Yahweh da a sus siervos a sus hijos un jajam es aquel que tiene sabiduría del Ruajacodis ¿será sabiduría del Ruajacodis la reencarnación? ¿será sabiduría del Ruajacodis que puedas reencarnar en un vegetal? no, eso no viene de los shamaín por favor eso mismo viene del mismo infierno piensa por favor piensa no imites ser judío imita al único judío que de veras es verdad Yahshua imítalo a él ora con tus tefilim ora con tu talid ora bien que bueno pero imita a Yahshua a Yahshua imita ahora abran sus ojos antes de que se duerman aleluya porque es la hora del sueño tú vas a activar entonces tu fe y vas a hacer muchas cosas bendito es Yahweh fíjate muy bien lo que yo hago todos los días yo hago una oración yo declaro victoria hoy en el nombre del lojín de mis padres en el nombre del lojín Yahweh Sebao del lojín de mis padres Abraham y Saia Yacob y eso tengo años años haciéndolo inclusive no guardaba yo Torah y letra no tuvo rajen de mi y de mi familia pero nunca nos falta el sustento ni nos faltará ni aquellos que sigan al eterno nada todo con fe ¿por qué tienes que estar todavía dependiendo de un patrón goy? ¿por qué? ¿por qué? ¿te das cuenta el por qué? porque te falta fe te ha faltado fe ahora sí me vería yo como un loco diciéndoles a todos renuncien a todos sus trabajos y guarden bien todos los Shabbatón las fiestas parecería loco pero sería lo mejor ahora hay pruebas aquí entre los hermanos que han tenido fe son su propio patrón y les va muy bien muy bien no necesitan tener un patrón goy que los esté manipulando para que no guarden bien un Shabbat y lo trasgredan nada de eso eso se tiene que acabar ¿te parece? ahora van a pasar los adontoqueas y le vamos a pedir al Eterno todos puestos de pie tacún puestos de pie vamos a pedirle al Eterno muchas cosas que la casa de Judá venga pero a ver seamos honestos seamos honestos no podemos levantar las manos y decir oh casa de Judá ven oh casa de Israel ven si nosotros estuviéramos en la cárcel en el calabozo de Hasatán Yahshua Mashiach le reprenda nosotros tenemos que tener libertad y autoridad para decir eso para que otros vengan pero si tú sigues dependiendo de los goyimi esto y el otro y hay ataduras y esto y el otro 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 ¿cómo decir que otros puedan ser libres si tú mismo no eres libre? ahora entiendes a lo que me refería yo cuando les estoy encarando a las personas que no guardan bien Torah estoy hablando de los inquilinos están atados a los inquilinos que tienes en el hombre bendito de Yahshua Mashiach están atados pero la misma gente empieza a decir no, no yo soy libre soy libre soy libre no, tiene inquilinos ¿cómo de que no? tiene demonios esas gentes bueno entonces llegó la hora de la verdad del eterno ya está cerrando más el espacio bendito es el el tiempo se está acortando no es para meter temor porque en estas semanas han escrito algunos por Facebook es que Gozo y Paz está metiendo mucho temor no estamos viendo todo lo que está pasando no estamos metiendo temor que estés guardado bajo el talí de Yahshua déjenme hacer una oración yo te pido por la vida de mis amados de esta que hay del mundo que ellos reciban que crean que todo puede ser posible porque dice Tutaná que todo es posible para el que cree eso lo dijiste bendito Yahshua Mashiach todo es posible para el que cree pero muchos todavía no creen Abba Kedosh se te ofrecerá este toque de Shofar para que la casa de Judá y la casa de Israel que está aquí y allá que todavía está atada sea libre en tu nombre precioso Yahshua Mashiach y allá y allá Gracias.